Muy bien, muchísimas gracias. Vamos a escuchar la conferencia de prensa que va a realizar el ministro de Planificación del Desarrollo, Sergio Cosica. Adelante, ministro, por favor, lo escuchamos. Bueno, muy buenos días a todos los compañeros, a las compañeras de la prensa. Gracias por asistir a través de las redes sociales también el dato de la inflación al mes de febrero del año 2023. En ese marco, a pesar de la especulación, el ataque especulativo que está sufriendo la economía boliviana hace varios días ya, a pesar de ese ataque especulativo, a pesar de los malos presagios de muchos analistas y opinadores en el ámbito económico, los datos reflejan y ratifican el mantenimiento de la estabilidad económica en la economía boliviana y en nuestro país. En ese marco, queremos informar a todas las bolivianas, a todos los bolivianos, que la inflación en el mes de febrero ha tenido una cifra negativa del 0,44%, con lo cual hemos llegado a tener una inflación acumulada entre enero y febrero de la gestión 2023, también negativa del 0,11%. Estos datos están explicados, como vamos a mostrar más adelante, por la variación negativa que ha tenido el segmento de alimentos y bebidas no alcohólicas principalmente. Esto está explicado porque muchos de los productos, principalmente la carne de pollo, principalmente la carne de res, ha retomado su normal tránsito hacia los mercados de nuestro país. Es así que se han ido corrigiendo esas variaciones, producto de la especulación que hemos tenido durante el mes de enero, y es por eso que se explica esa variación negativa, que más adelante vamos a ver en torno a qué productos específicamente ha estado. El otro aspecto que ha incidido en este dato de inflación para febrero del 2023 es el transporte, y esto está explicado principalmente por el transporte interdepartamental. Esto, como ustedes saben, está vinculado a que ha terminado el periodo de vacaciones en nuestro país, las vacaciones escolares, y de esa manera también ha retornado en líneas generales a su comportamiento normal durante el mes de febrero, una vez que han terminado las vacaciones escolares, y de esa manera se retoma la senda de la estabilidad dentro de lo que es esta categoría. Ya entrando en la siguiente lámina a lo que son los principales productos que han tenido una variación negativa y que acompañan este dato de la inflación para el marzo del año 2023, claramente, como les mencionaba, tenemos la carne de pollo con una reducción, una variación negativa del 15.38%. En segundo lugar, tenemos el tomate con una variación negativa del 28%. Como les mencionaba, también el transporte interdepartamental en ómnibus o flota con una variación negativa del 12,31%. La carne de res sin hueso con una variación negativa del 0,70%. La cebolla con una variación negativa del 2,86%. Y la haba verde con una variación negativa del 7,06%. Como les explicaba, como les describía hace un momento, los productos de carne de pollo y carne de res sin hueso han dejado atrás esos ataques especulativos, han retomado su comportamiento regular dentro de los mercados, y eso se explica, ese comportamiento, esa variación negativa durante el mes de febrero. Y los productos como el tomate, la cebolla o el haba verde, está explicado porque ha empezado a surgir la producción, ha empezado a salir la producción hacia los mercados de nuestro país y de esa manera se ha ido controlando, se ha ido moderando el precio de estos productos y de esa manera también ha contribuido a tener este dato negativo y que desmiente esos augurios de desestabilidad de un proceso inflacionario y más bien ratifica que Bolivia y la economía boliviana mantienen la estabilidad económica, estamos encaminados en ese proceso de reconstrucción económica y los datos así lo demuestran. Eso es lo que teníamos para informar, para explicar al pueblo de Bolivia y estamos atentos a las consultas que puedan surgir. Muchas gracias. Ministro, ¿cuál es el comportamiento que hay que adelantar en este caso en la variación de los precios con relación al tema de la aplicación climática en este otro país? ¿Cuál es el comportamiento que hay que adelantar en este caso en la variación de los precios? ¿Cuál es el comportamiento que hay que adelantar en este caso en este caso en este caso en este caso en este caso? ¿Cuál es el comportamiento que hay que adelantar en este caso en este caso en este caso en este caso en este caso? Bueno, en realidad el gobierno nacional viene trabajando para poder atender las necesidades emergentes por los fenómenos climatológicos. Hemos ido viendo que, por ejemplo, de pasar a tener una sequía en las últimas semanas se han ido regularizando las lluvias, eso también ha ayudado, han empezado a salir las cosechas de los productos, los principales productos que vemos en el cuadro que presentábamos. que se están normalizando los comportamientos en cierto sentido. Un ejemplo claro también es el tema de la papa. El tema de la papa empezó a salir ya la cosecha, tanto del altiplano y tanto de los valles de Cochabamba, y de esa manera se están paliando parcialmente los efectos que se tenían dentro del precio de la roba de papa. Vemos que ya ha empezado también a disminuir su precio en los mercados, y de esa manera vemos que todo se va acoplando a su comportamiento normal dentro de lo que son los precios. Hacia el futuro esperamos que se puedan mantener los precios con cierta estabilidad, como venimos mostrando también en ese comportamiento con los pasados meses y los pasados años, y de eso no se pueden hacer y concretar esta estabilidad económica en nuestro proceso de reconstrucción de la economía boliviana. Bueno, a ver, nosotros como gobierno nacional estamos enfocados en la implementación de nuestro modelo económico, social, comunitario y productivo, estamos enfocados en lo que es el proceso de reconstrucción de la economía boliviana. Poco a poco se van dando esos resultados positivos, hemos estado y estamos en el retorno a la hacienda del crecimiento económico, al tercer trimestre del año pasado hemos estado alrededor de un poco más del 4% en términos de crecimiento, eso ratifica ese retorno a la hacienda del crecimiento económico, incluso un poco más de lo esperado por los propios organismos internacionales. Bolivia ha mantenido durante la pasada gestión de la gestión 2022 una de las inflaciones más bajas de la región y del mundo. Entonces, esos son datos que ratifican esta estabilidad económica en nuestro país y como gobierno nacional venimos trabajando para poder mantenerla porque se ha convertido en un país y de esa manera genera cada vez más crecimiento para poder redistribuir los ingresos y generar justicia social. Bueno, lo que hemos ido viendo en términos internos, si vale el término, los problemas que han habido en el departamento de Santa Cruz durante el mes de enero, hemos visto que han estado vinculados más a la especulación y vemos que precisamente en el mes de febrero ya se van corrigiendo esos comportamientos extraños o especulativos que se han tenido durante el mes de enero. Y obviamente vemos que a pesar de lo que hay en el hermano país del Perú, los precios han mantenido la estabilidad y eso ratifica y está vinculado también a que la producción nacional está en aumento, está demostrando su capacidad para abastecer a los mercados nacionales y es en ese camino que estamos trabajando para mantener esta estabilidad, para continuar en este proceso de reconstrucción de la economía boliviana y de esa manera beneficiar a todas las bolivianas y bolivianas. Ministro, bueno, queríamos, por favor, aprovechando. Bueno, a ver, aprovechando, evidentemente se han promulgado en los últimos días a través de nuestro presidente Lucho, dos leyes están vinculadas al financiamiento externo. Las dos leyes están orientadas íntegramente a lo que es la inversión pública. Esos dos proyectos están vinculados íntegramente a la inversión pública. El primero está vinculado a un programa de agua y saneamiento que va a favorecer a diferentes ciudades en todo nuestro país. Eso está vinculado a aumentar la cobertura de agua potable, a aumentar la cobertura de saneamiento en nuestro país. Entonces, estamos enfocados dentro de nuestros objetivos y metas del Plan de Desarrollo Económico y Social y esos recursos van a ser orientados íntegramente a la inversión pública. El segundo programa es el programa de alianzas rurales 3. Es un programa que está vinculado a fomentar precisamente la producción, en este caso la producción agrícola, la producción de nuestras comunidades y este programa tiene un enfoque principalmente de género para apoyar a las mujeres productoras, a las mujeres jefas de hogar también y de esa manera, además de aumentar la producción, también ayudar a fortalecer a las mujeres productoras en nuestro país. Como les decía, son dos proyectos, son dos leyes que ha promulgado nuestro presidente, que se les ha tramitado desde el órgano ejecutivo para direccionarlas hacia la inversión pública netamente, de esa manera contribuir a la reconstrucción de la economía boliviana, fomentando la producción y con el otro programa, cubriendo las necesidades de servicios básicos en nuestro país. El programa de alianzas rurales 3 es con el Banco Mundial, es por 300 millones de dólares y el otro programa que es de agua y saneamiento está vinculado a lo que es un financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo y de la cooperación española. Entonces, es en ese marco que se realiza esos financiamientos que están orientados a la inversión pública. Gracias a todos, que estén bien. Palabras del ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui, quien se refería precisamente a la inflación al mes de febrero que, bueno, ha sido un gran impacto en nuestro país. Con esa información nosotros vamos a retornar a este estudio. Bien, Carlos, gracias por esta información. Ha estado hablando el ministro Sergio Cusicanqui de Planificación.